¡Hostias! Coño Qué susto me ha dado Sí, subid aquí Venga Que te den... Zombie asqueroso Venga, subid Una y dos Y... Sal de ahí Una Y... salta Dos De puta madre Me he cargado esas capullas de mierda A ver como... No... Joder Ya me la he jodido Muy bien Muy bien, dame tus... Bolas de experiencia Dame tus bolas, las quiero Y... Supongo que de ahí no vine Jejeje Algo me dice que no Telilín, soy nivel 19 Telilín Por aquí quizás Uh... Sí, recuerdo que maté un montón de capullos aquí Telilín Pero eso no lo recuerdo Hola... Hola... Antorchas Serbujo aquí he estado Y ahí también Eso es peligroso Oigo un creeper andando Joder, eso es lo que me pasa por no dejar marcas ni nada por el estilo Uh... Nice No tengo flechas Te voy a tirar gravilla hasta que te mueras No, en serio ¿Qué puedo hacer aquí? Esto Pfff... Perdedor Y es que ni siquiera vine de aquí Hay que joderse ¿Dónde he dejado antorchas? ¿De aquí no? Hola... He pasado por aquí antes, lo sabes Ya estoy de nuevo en el sitio este Coño ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Ahí veo una antorcha Uh... Uh... Vale... Ya vamos avanzando Esto ya es nuevo Pero no... No he podido estar aquí Me he dejado un trozo de lápiz Ese no he sido yo Yo me lo abrí... Uh... Un montón de lava ¿Y la he dejado así? Qué tonto soy, ¿no? Bueno, desde luego aquí sí que estuve Pero es que aquí ya no recuerdo nada Ah, vale... Esta es la anterior ravina Vale, vale... Ya recuerdo... Ya, ya, ya... Ya sé... Vale... Por aquí he entrado a la... Un montón de cobblestone Y no lo he visto antes Qué raro, ¿no? Pero eso lo he puesto yo O es... Natural... No lo sé Pero como no tengo pico No, no me importa Sí, por aquí... Esta es la última de las ravinas Dentro de ravinas Y por aquí entre yo en... En la primera mina Bueno, al final he salido No sé cómo, pero he salido Y ahí está mi escalera Si no me equivoco Sí Bueno, ha sido una aventura interesante Al final no hice lo que quería Pero bueno A quién le importa Salvo los... Mil suscriptores que esperaban eso Y eso que ni siquiera tengo mil Esqueleto suicida A ver... Sí, aquí he bloqueado una entrada Porque había muchos bichos ahí Y... ¡Vienes de día! Ahora sale un creeper y me explota justo en la salida Voy a comer antes de irme Espero que sea una oveja eso O un pato o lo que sea Porque suena muy peligroso Justo me estoy quedando sin comida Muy bien Es un bosque Genial Ahora bien ¿Dónde demonios está mi aldea? No me acuerdo Estaba en esa dirección, creo Ah... Creo recordar haber visto una luz Ahí Voy a marcar mi camino Con las seis antorchas que me quedan Marcaré un montón de camino Por supuesto Sí... Sí... No me jodas No me jodas que por ahí he entrado Oh... Creo... Esto es arcilla, ¿verdad? Y he salido aquí Tan cerca de donde he entrado Joder... Es que hay que joderse No me puedo llevar arcilla, ¿verdad? Voy a tirar... Que no me interesa Sueño no me interesa ¿Por qué digo un sueño? Piedra Piedra ¿Me ha llevado la piedra también? ¿Cómo? Un montón de arcilla Bueno, este es el fin de este capítulo Supongo cuando vuelva a mi casa Por fin Después de tantos capítulos fuera Literalmente he estado más de una semana fuera Porque estos capítulos tardo en grabarlos Plon, 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 plon Plon, plon, plon ¿Qué he dicho? Coño... ¿Por qué hay corriente aquí? Me voy a ahogar Dame tu... Joder... Me he convertido en bloques Plonk y plon, plonk, plonk Bien, me estoy llevando todas las bolas Y me piro Tengo un montón de arcilla Y... Hay que ir un poco más ¿Por qué no? Why not? Joder, tenía que estar ahí abajo En las profundidades Ah, no, no es arcilla Bueno... Voy a ir un poco más Pero bueno, ya paso Ya tengo un montón Le he dado una hostia al micrófono Y... Tengo que ir ahí No sé por qué estoy yendo aquí Mi aldea está en esa dirección Tap, tap Hop Vamos Esto me sigue pareciendo raro, pero bueno ¿Esto es mi aldea? ¿Es mi hogar? ¿Dulce hogar? ¿Es mi hogar? ¿Dulce hogar? ¿El último antroche? Sí, es mi hogar, dulce hogar ¡Bienvenido a casa, Riven! ¡Bienvenido a casa! ¡Bienvenido a casa! ¡Cataplof! Vamos a arcilla Y el sol se está poniendo Desde luego tengo un don para... Para acabar dramáticamente los capítulos Con el sol poniéndose La puesta del sol es preciosa Voy a farmear a mis bichitos ¿Por qué había carne podrida en el suelo? ¡Vamos! ¡Dadme vuestra experiencia! ¡Gracias! ¡Soy nivel 19! A ver, ¿qué puedo hacer? Mmm... ¡Qué peligroso! ¿Por qué un cactus roto? Vale Quería hacer un par de cosas Primero, organizar mi inventario Lo tengo lleno de mierda A ver, puedo dejar... Voy a hacerme otro cofre ¿Y dónde lo podría dejar yo? Encima del horno supongo Tengo dos cofres, de hecho Queda feo, pero es práctico A ver, ¿qué puedo dejar aquí? Aquí puedo dejar hierro Podría fundirlo también, pero paso Esto lo hice de bloques completos de cristal, soy idiota A ver... Mis diamantes Voy a llevarme tres Ya sabéis por qué Más hierro El carbón me lo llevo de momento La perla me la dejo Perla de Ender se llama Lapis Más lapis Más oro Arcilla Voy a hacerme un poco de arcilla Sí, justo ¿Veis? Tengo suerte Los cubos me los... No, este cubo lo dejo Este me lo llevo Las cuerdas las dejo Esto me lo llevo Quiero madera Quiero madera Pero no tengo madera Genial, tenía que haber cortado un poco Piedra Piedra Pólvora Arena Y... Más lapis El trigo me lo llevo Esto lo dejo Si nada me lo llevo Joder, año lo dejo Los cubos La tierra Y el redstone Y la carne podrida Y lo demás me lo llevo Y... me interesa Hacer... Están lejos Pero... No, porque voy de noche Si puedo dormir Soy idiota Voy a dormir Sleepiness He dejado la puerta abierta Como un noob Que soy Alonsía por madera Oh, me he roto las piernas Pero eso no está mal Podría coger esta madera Pero... No soy tan capullo Capullo Uh, un montón de arañitas Hostia, un montón de arañitas Me puedo llevar vuestra experiencia Gracias Oh, un Enderman Y nos está quemando Rápido, 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 rápido Es mío No te escondas, hijo de puta Eres mío Ven aquí, ven aquí Ah... Que te he visto Ven a mí Ven a mí Coño ¿Utos Endermans? No sé cómo funcionan Ahí está Ven a mí Ven a mí, te he visto Ven a mí Que te he visto ¿Dónde el cojones se ha metido? Hijo de puta Ven aquí Ven aquí Y otra perla para finalizar el capítulo Y bueno, me voy a llevar la madre a mí Gracias 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 y... Gracias y... Gracias Voy a hacerme rápido Un... Esto de piedra Un hacha de piedra Tengo antorchas Tengo antorchas Mira que justo Si es que tengo una suerte brutal Y... Antorchas Uh... Por poco hago 64 de repente Tú te vas conmigo Un hambre brutal La vida real, por supuesto No... No, aquí No os preocupéis No voy a comer en el juego Aunque, ¿por qué deberíais preocuparos? ¿Qué más da? Y tú también te vas conmigo Y... Otro más Y soy un capullo porque no planto ningún árbol Solo... De foresto Muy bien Muy bien Y este también Aquí estamos Sí, ha sido un capítulo súper aburrido este No hice nada No promet... No hice lo que prometí Pero bueno Voy al menos a... Hacerme un pico nuevo Y voy a encantarlo A ver qué encantamiento puedo coger con nivel 20 Y sí, voy a ser nivel 20 en nada Porque voy a... Voy a... Matar a mis zombies queridos Sí, vaca No... No... Ojalá fuera un spawner de... Arañas Venga Venga Y... Plim, plim... ¡Oh, Dios! No me jodas, me falta un zombie Aparece... Cómeme, zombie Esto está oscuro Ya está muy oscuro Muy bien Dame tu experiencia Soy nivel... Coño 20, soy nivel 20 Ya Cos de puta Y ya está No quiero más experiencia Para arriba Quiero hacer dos cosas antes de acabar el capítulo Quiero... Quiero, 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 quiero... Joder, qué largo es ya No sé si dura media hora o algo así Quiero... Convertir todo esto en papel No, todo no Supongo que 7 de cada uno, por ejemplo Y... Joder, tenía que haber convertido esto en madera Convertirlo en... Coño, qué hago Joder, soy tonto No sé usar el Minecraft Vale, y... Y... Ahora sí ¿Y cómo era? ¿Qué tal es así? Joder, no me acuerdo cómo se hace un... Una librería ¿En serio? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Juraría que era así No será al revés, ¿no? Coño, con el... Puto... Ok Pues no Ni así, ni de ninguna manera Coño, ¿cómo se hacían...? No me acuerdo Si hago esto, no sale nada, por supuesto Juraría que era así ¡Ah! Tengo que hacer libros, oye, ¿qué tal? Dios mío Libros Que se hacían así, claro Y solo puedo hacer siete Y ahora no me jodas que tengo que hacer esto Joder, pues sí que cuesta hacer una estantería Solo puedo hacer dos con todo lo que he gastado Mej Pues nada A gastar más ¿Otros dos solo? Joder Vaya, vaya Los libros cuestan de hacer Tengo más libros por aquí O a... 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 Libros Joder, dos más Joder Pero bueno, poco a poco Iré ampliando mi colección Ciro la puerta, idiota Pero... No hice mi pico Dios Estoy más despistado que... Menos mal que no gaste todas mis... Estas Bien... Pico de diamante Y etcétera Pico, gracias Tengo que comer algo ya En la vida real también No sé si les llega La información de estos bloques también 17 No está mal Pero quiero un nudo de inte Aparentemente solo llegaré de 17 Porque los demás me salen aún menores Pero bueno, cuando saque uno... Este... Irromp... Irrompibilidad 2 Y eficiencia 2 Creo que no está mal Nada mal Porque ahora esto durará como... 30 años De romperse Muy bien, este era el capítulo tan largo y aburrido Que... Que no queríais ver nadie Doctor Y lo voy a parar justo aquí, tranquilos Como siempre espero que os haya gustado Aunque era bastante aburrido y tal Y... Comentad en este vídeo Marcadlo como favoritos Y dadle a me gusta Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima